manitos como están buenos días tenemos una camioneta color blanca a veces dices es más fácil perdón este no en las condiciones que viene está semi nueva no tiene golpes pero si estás súper cochambrosa o contaminada con sarro normal de los blancos le decía el dueño estos carros normalmente se ensucian y absorban mucho los rayones pero el sarro la suciedad se mancha mucho les voy a enseñar igual les parece familiar lo que les voy explicando contaminación pintura tricapa carísima en una reparación tienes a sarro sarro todas las orillas sarro esto se que en general tiene mucha suciedad pero nada imposible vamos a arrancarnos vamos a ver la clásica matapolvos para que esté a la hora de descontaminar nos cueste un poquito menos de trabajo manitos estamos dándole al sarro a verdad aquí marito vamos a darle primero deja que estuve ahí también cuando ven el sarro ya acumulado déjenlo trabajar tantito cuando se cambia a morado significa ya trabajo ya está eliminando estos son los antiférricos por ejemplo los iron remover de los reines se vuelven bien morados y es todas las partículas sucias nos vamos a ayudar por ejemplo de esto ya le dicen como entro a la a nos así de ladito y y a girar y a girar hasta que las lo que estamos quitando molduras sale lo que es el remover de aquí ahora como sabes que se que se aflojó manitos chequen un plus que le vamos a hacer a mi amigo fue que tiene sarro bien severo en la parte de interna vamos a utilizar un desengrasante para quitar todo esto vamos bien traten de hacerlo suave que no se vean rayados los marcos hay que lavar aquí en la parte interna ese sarro de ahí ya no va a salir está súper súper contaminado simplemente bájenlo lo más que se pueda pero aquí normalmente no tiene transparente entonces cuesta mucho trabajo llegar a esos este estándares de mucha limpieza si lo haces desde un principio la camioneta va a estar limpia o tu coche pues pero si lo dejas pasar dos años así créeme que te ha costado mucho trabajo la única forma que el logrado dejarlo bien es lijando pero pues lijando pues no no es lo lo más indicado no o sea lijando puedes dañar mucho entonces para ofrecerle a un cliente no si es tu coche y te gusta la limpieza pues una lija dos mil esa te puede ayudar vas a enjuagar manitos empezando la fase de pulido estamos dándole ahorita con máquinas rotativas porque usamos rotativas no roto orbitales o rotación forzada porque son paneles largos permite es blanco permite trabajar ahí vamos estáis viendo muy bien chistes no estancarse en un solo lado para no quemar pintura siempre movimientos fluyan 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 y de vez en cuando tantita lubricación en los paneles voy a hacer una prueba el cliente se queja de estas rayas le dije que estas las limpiaron con fibra rayaron todo el cristal a mi esto ya es pérdida total del cristal vamos a utilizar la técnica de lana chiquen amigos para parte de pilares sus tres pulgadas les va a ayudar mucho pueden meter un plato grande si pueden manchar las gomas o en el peor de los casos echar a perder su plato entonces les recomendamos que compren su máquina de tres pulgadas vamos bien avanzados a ver chequen este brillo se ve muy bien se ve muy bien aquí el manito ya esta super concentrado para no llevar deshilos si es que le explicaba esta camioneta tiene pliegues muy muy difíciles osea son pliegues que están muy expuestos hay que tener cuidado miren acabo de una mega rayota a ver si se alcanza a enfocar no se ve no se ve ahí no es una raya muy profunda porque es como arena pero buena elección el color blanco osea disfraza bien las rayas osea cliente lo va a ver quedo perfecta pero estamos hablando que el cofre quedo a un 70% hay un paquete que somos un poquito mas agresivos pero se ve muy bien en cuestiones de laterales bien ahorita voy a hacer el ejercicio de los cristales a ver que tal nos da porque si que estamos usando en esta ocasión cutmax muy caro a mi gusto pero muy bueno vamos a aprender a pulir con con lodo como don pepe si con la mano ah si eso si una vez lo vi y digo esta bien hagan háganlo con la mano hay personas que lo hacen con la mano y todo respeto mucho eso pero que no se quieran hacer de un equipo adecuado para el trabajo ahí es donde digo caray conocí una persona que duró 10-15 años puliendo a mano y decía es que no las máquinas no hacen bien el trabajo cuando le enseñe el ejercicio de la lámpara híjoles osea el cuate dijo caray yo pensando que lo dejaba muy bien pero chequen que bonito se ve ahí vamos ahí vamos manitos vamos a hidratar lo que son neumáticos utilizamos un gel potenciado con glicerina y lo mezclamos con tantito hyperdressing de Mewires un 10% para hidratar ahora les quería enseñar esta parte de aquí que difícil fue limpiarla les recomiendo utilizar sus cepillos de eh cerda larga para quitar todo lo que es la mugre de los de los marcos de las puertas ah mira les voy a enseñar que luego estoy limpiando con estos estos los uso para emblemas si todo para para emblemas estos son las cerdas largas por ejemplo en la parte de aquí estamos utilizando lo mismo cepillo y vamos a limpiar en círculos y miren como y eso que ya le había dado con eso vas vas aflojando y utilicen una microfibra de preferencia seca para que no no este escurra a veces la sustancia que utilizan si tocan los plásticos este pueden generar pues más suciedad no ahorita vamos a hacer esto estos estos normalmente es lo que más se se ensucia ya pero chequen ya está limpio se ve bastante bien la camioneta ya estamos en azul ya que bien quedaron los potenciado disculpa díganme joven puedes mover la camioneta mmm a donde para enfrente para que quede bien selladita la ay que servicio tan plus vamos a ARMD solamente solamente vamos a hacerla para ahora ahora el cliente me dijo que le dio aquí y lo reseco entonces ahorita le voy a poner un hyperdressing no más para quitarle esa manchita utilizo un producto para quitar gomas yo hubiera utilizado a lo mejor este vapor pero pues son diferentes casi no me funciona vapor me voy con un solvente por eso cuando ponen los tags o algo ahí híjoles yo estoy en contra de eso prefiero meter el tag aquí en la parte del retrovisor pegarlo aquí arriba y si lo lee pero bueno vamos a terminar la parte ya vamos a sellar manito te vamos a utilizar ya con eso un sellador un sellador de polímero y vamos a dejarlo curar por lo menos unas dos horas casi no se ve pero es lo que queremos hagan la aplicación bien lenta pueden usar la máquina cristian le gusta mucho solo a mano y ya que empiecen con con este la aplicación que se vea nublado es que ya está seco ahora en la forma de retirar suave suave normalmente a ver déjenme espérenme tantito ahora sí la lámpara nos ayuda muévanla de lado a lado no digo se ven las perlas sí pero muévanla para ver si no hay restos de producto porque normalmente aquí adentro no se ve ya que estás en la calle se le ve una mancha no entonces hagan esto y vean si retiraron todo el producto a veces yo pongo la lámpara abajo y ando monitoreando al parecer está limpio todo muy bien o sea retiraron muy bien estos chavos parece que ya terminaron la primaria ah ni el kinder terminó me expulsaron ni el moco ni el moco ni el moco y con eso se ve bastante bien ya que terminen de retirar dejen la camioneta por lo menos una hora sin moverse sin agua nada para que sea el curado por qué manitos hemos terminado hemos terminado les voy a enseñar cómo quedó las noches guau 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 es muy bonita la camioneta fíjate ese brillo guau no estar así manito como te fue muy bien un trabajo bastante complicado pero salió todo chido pégame, pégame, pero no me dejes pero no me dejes muy buen trabajo manito, ¿cómo te fue también? ¿tú participaste? muy bien, la parte que yo puliera, un poco difícil en las orillas y todo encontramos dos piezas o tres piezas repintadas encontramos algo de zarrillo en las orillas, nos dimos cuenta una de las puertas está pintada repintada tiene por ahí maquilladas, y la salpicadera de allá también pero estaba bien, el color le dieron bien al match mucha zarro en las orillas, es lo malo de los blancos lavamos todos los barcos, todo eso está dentro de uno de los paquetes que se llama showroom, no en este pero fue un plus que les dimos pero pues, excelente trabajo manito, los felicito bien, ya puedes pulir en la NASA los espaciales los cohetes sí, pues al final cumplimos nos divertimos bastante honestamente esta camioneta nos divertió mucho nos dio cosas de reto con los cochambres y el sarro pero fuera de eso nos vemos en el siguiente video ya está en puerta sí ya está en puerta en puerta hoy bien hoy hoy Gracias por ver el video.